Me odian, pero en el a mi me desequilibra Solo un ciego no puede ver que soy cordo y que tengo un par de libras Te aconsejo, porque tu carrera a tu no le amigra Vuelve y menciona a mi vieja y verás como la 4-5 en tu carota vibra Ese flow no calibra, a lo mio tu vale un capeo Recopilaba el estilo si como quiera suena igual en todos los videos Mi vieja a mi me pario y tal vez le regalo viraste boxorno La tuya te abandono porque cuando te viole causas de trastorno No me hable de cocina, quiere el trabajo yo soy el baking Ven y se encojonó porque con tu video su Instagram bajo de rating No me hable de Orton si no quiere conocer a Randy Randy le dicen al rifle de Mari Mari puede ser la que te deja en parking Rimas tu las tiras bien, pero tienes que entender Que si rimas por rimar y no rimas lo que tu vives nadie te va a creer Lo que tu dices, cuida donde tu pises que aquí no me maldices Y si tu piloteas la nave yo soy el misil que va a hacer caterrices A la vida era el de la maldad En lo cierto